A y A Producciones Cuando apago la luz, siendo yo quien me viene Te arreglaba de todo su amor, necesitándote Y mi boca se muere sin ti, otra noche que debo pasar Sin tenerle a tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte Y si siento estas ganas de amar, estoy loco sin hererte Y otra noche que paso sin ti, sin tu caricias Y amanecer es, y otra noche tan llena de ti Recordando de todas, me preguntan por qué el corazón Estrayando tu boca, otra noche tan llena de ti Es otra noche A solas Te voy a sentar, los secretos de amor Siempre están en cada placer, estar en cada rincón Y mi boca se muere sin ti, otra noche que debo pasar Sin tenerle a tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte Es que siempre estas ganas de amar, estoy loco sin hererte Y otra noche que paso sin ti, sin tu caricias Y amanecer es, y otra noche tan llena de ti Recordando de todas, me preguntan por qué el corazón Extrañando tu boca, otra noche tan llena de ti Es otra noche De todas, me preguntan por qué el corazón Extrañando tu boca, otra noche tan llena de ti Y otra noche tan llena de ti, que me muero por verte Es que siempre estas ganas de amar, estoy loco quererte Y otra noche que paso sin ti, sin tu caricias Y amanecer es, y otra noche tan llena de ti Recordando de todas, me preguntan por qué el corazón Extrañando tu boca, otra noche tan llena de ti Otra noche tan llena de ti, que me muero por verte y su amor a Jefferson. Un sabito flores, el gran Gucci, para cantar otra bonita temita, otra gran canción, para que el público pueda bailar y disfrutar. Solo cinco minutos, mi amor. En mi mundo, mi amor, mi paz, desarmes las maletas, no te vayas, no, ay, no me dejo adiós. Solo, con sabor, cinco, cinco, cinco minutos, manchame, vamos a avanzar, señores, ay, y la bola de Gustavito Flores, para ti, Vinny, con mucho cariño. La bola de Gucci. Oh, sí, Gucci. ¿Y cómo dices? No te dejes llevar, no te dejes llevar, no te dejes seguir en el rostro, no te dejes de hacernos mal. Cinco minutos y nada más, cinco minutos ya sin mirar, mirándote a los ojos que no te mentí, mi amor es tuyo solo para ti. Cinco minutos y así sabrás, quieres ser mi mundo, mi amor, mi paz, con esas maletas donde vayas, no, ay, no me dejes tu adiós. Cinco minutos y así sabrás, beef, sven, con esas maletas, ven y siéntate esperanzas. Escúchame, no tires a vacío, no lo he vivido, por alguien que dice que eres No me dejes llevar, todo lo que dicen y debes comprobar, que es lo que quieren y no hacemos más Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así mirás Mirándote los ojos que no te metí, mi amor es tuyo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, quieres de mí, con su mejor y más Porque en скорее que no me vayas todo, ahí no eres tu adiós Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así dirás Mirándote a los ojos que yo te metí Y mi amor es tuyo, es solo para ti Cinco minutos y así sabrás Quieres ser mi mundo, mi amor, mi paz Quieres ser para que no te vayas No, no me des odios No me des odios ¡Adiós, producciones! ¡Felicidades! ¡Solo para ti! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos a bailar, a ver! ¡Vamos a bailar! ¡Cómo es la vida, Gucci! ¡Nos vemos! Muchas gracias, te vas a descontar todos los viajes que consumes Y ahora, ¿cómo es la vida, Gucci? No quiero recordarte ¿Qué cosa, Bobby? No, lo que un día tú, tú me juraste Adiós, producciones Otro éxito reconocido Ahora Gustavo Flores Convivo hasta la muerte Ahora Me juraste Que no me dejarías Que estarías Conmigo hasta la muerte Pero hoy ¿Dónde estás? Solo estoy Sin tu amor Y has dejado sin razón Malherido el corazón Y has dejado así Sin tu amor malherido Conmigo hasta la muerte Guchi y orquesta Machai lo sabe, ¿verdad? Allá Machai se lo sabe, sí o no Guchi y orquesta Como en la vida, conejo ¿Qué pasó, Bobby? Tanto que me jurabas Te lo dije, te lo dije Allá, 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 allá Me juraste Me juraste ¿Cómo dices? Que no me dejarías Fuerte, fuerte Que estarías Conmigo hasta la muerte Conmigo hasta la muerte Pero hoy ¿Dónde estás? Solo estoy Sin tu amor Me has dejado sin razón Malherido el corazón Me has dejado así Sin tu amor Malherido el corazón Para ti, mini Feliz cumpleaños Felicidades Eres de buen sabor Lo mucho de la cumbia Y no hay más nada Pero hoy Hoy ¿Dónde estás? Solo estoy Sin tu amor Me has dejado sin razón Malherido el corazón Me has dejado así Sin tu amor Malherido el corazón Los conejitos Y orteza ¿Es a Perú? Es a Perú, caray